La señal que estabas esperando. Córtate el pelo Facundo, mira lo que es esto, esa es la señal. Bueno, en serio, la señal que estabas esperando, pero antes te quiero contar una pequeña anécdota, algo que me pasó hace cerca de un mes y medio, dos meses. Estaban andando en la bicicleta y me lastimé la mano bastante feo. Miren, todavía tengo los dedos ahí negritos, me saqué el pedazo de uno. Se está recuperando, el cuerpo es inteligente y está trabajando ahí, rellenando ese pedacito. Pero se imaginarán que esta actitud tan positiva no la tuve en ese momento. Agarré la bicicleta, la tiré al carajo, pensé en patearla, pero me dolía mucho la mano y me sangraba por todos lados. Así que, ¿saben qué fue lo primero que hice? Bueno, ir a la sala, ir a la salita, porque necesitaba que corten ese montón de sangre que me estaba saliendo. Y después volví a casa y estaba ahí, acostadito, frustrado, dolorido, como un pollito mojado. Y entonces ahí sí, ¿saben lo que hice? Cerré los ojos y me puse a soñar. Y me dije cómo me gustaría estar en los próximos días, semanas. Y me vi ahí viajando en un motorhome, que no era yo el que manejaba, no era mi motorhome, era un motorhome más pequeño que este que tengo, que es un colectivo gigante de 11 metros y que es maravilloso, pero que a veces es difícil mover. Entonces me imaginé un motorhome más pequeño que lo manejaba otra persona y que viajábamos por la ruta, por las montañas y que me llevaba a hacer entrevistas y contar historias, que es lo que hago en este canal, cuento historias inspiradoras. Y entonces abrí los ojos y ahí estaba mi mano, imposibilitándome de manejar, de andar en bicicleta, de ir a buscar esas historias que suelo oír yo hasta donde vive esa gente, por lo general, en lugares remotos, en la naturaleza. Respiro. Y me dije, vamos a ir por ese sueño. Primero soñar, después accionar. Y le pedí al universo. Y también le pedí al Instagram, porque agarré, hice un mensaje y lo publiqué en historias de Instagram. Básicamente pidiéndole que había soñado una persona que tenga un motorhome, que me lleve por distintos lugares de las sierras de Córdoba, en este caso, y que vayamos haciendo entrevistas, contando historias y durmiendo en el motorhome. Unos minutos después apareció Nico. Nico, un personaje desconocido para mí, yo un poco más conocido porque me seguía de los videos. Y me dijo, tengo un motorhome a estrenar 4x4. Gracias, universo. Pero el pedido al universo vino con una acción. Ojo, por ahí va el mensaje. Y un mes después estábamos de viaje con Nico, esta persona desconocida que ya no era tan desconocida, se había convertido en una serie de socio amigo. Íbamos por las rutas manejando, bueno, yo no manejaba, charlando, tomando mate, yendo a buscar una historia, día soleado, las montañas de fondo, todo maravilloso. Y digo, mira la realidad que creaste, Facundo. Mira cómo se puede crear la realidad a partir de un sueño, pero con una acción en el medio. Y entonces volví más atrás porque estaba ahí en la ruta y seguía imaginando. Y dije, mira si te encontraras con el Facundo de hace 10 años que trabajaba en una oficina, que estaba súper estresado en el microcentro, en la ciudad, enfrente de una computadora, discutiendo con gente por teléfono. Mira si le decías que de repente ibas a crear una realidad paralela, ibas a estar viajando, vivir viajando, contando historias, haciendo videos, inspirando a la gente. Mira si le contaras todo eso a ese Facundo, no te lo creería, pero ni de casualidad. Pero pudiste, pudiste crear una nueva realidad. Y alguien podrá decir, ah bueno, lo que pasa es que vos tenés un montón de seguidores en Instagram, y por eso te dan bola. Y ahí te quería agarrar, porque no siempre fue así. Esta vida me la construí con años de trabajo, día tras día, tras día, tras día. Y en un momento, cuando empecé a abordar ese cambio de vida, se veía como algo imposible, inabordable. No sabía por dónde entrarle, cómo cambiar del punto A al punto B, de la oficina a vivir viajando y que encima me paguen por hacer algo que me gusta. Sí, todo bien, pero vos tenés un montón de seguidores en Instagram. Bueno, esa, esa es tu mente, es tu mente operando y metiendo excusas. Lo típico, la mente que te dice, bueno, si tuviese mucho dinero, iría por mi sueño. O si fuese un poco más joven, o si no tuviese hijos, o si mi pareja me acompañara. Uy, las excusas de la mente son, 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 es tan hábil. Bueno, te voy a dar un ejemplo, un ejemplo de los talleres que yo doy, que suelo dar, algunos presenciales, algunos online. Lo tenemos a Juan, que Juan es una persona que tiene un trabajo estándar, que no le alcanza para ahorrar, que alquila. Su sueño es irse de viaje, pero él se excusa en que, como no tiene una buena situación, que si de repente tuviese una casa que pudiese alquilar y contar con esa renta, que si tuviese un poquito de ahorros, entonces lo haría. Por otro lado, la tenemos a Carla. Carla es empresaria, tiene un buen pasar, tiene un par de propiedades que bien te va Carlita. Tiene una empresa con unos cuantos empleados. También le encantaría irse de viaje, mucho más de los 15 días que se toma de vacaciones al año. Pero, pero, dice que no sabría con quién dejar su casa, a quién dejar a cargo de sus propiedades. No podría desarmar la empresa, porque tiene un montón de familias que dependen de ella, y no sabría quién dejar a cargo de todo. Entonces dice que si su vida fuese un poco más sencilla, quizás entonces ahí podría irse de viaje, si no tuviese tantas cosas. ¡Ay, la mente, la mente! Miren las excusas, cómo da vuelta el tema del dinero, incluso, que es la gran excusa. Si tenés poco, porque tenés poco. Si tenés mucho, porque te ata y te ancla. La mente siempre te va a decir que este no es el momento ideal. Que lo dejes para más adelante, para que, no sé, un día mágicamente se te resuelva todo. Y te digo una cosa, la magia no existe. El otro día, leí en una casa, en un graffiti, la magia se construye. Y me encantó, porque básicamente uno trabaja día a día, y un día crea las circunstancias, y un día la magia sucede. Pero detrás de esa magia hubo un montón de trabajo. Bueno, flaco, pero ¿cuál es la señal, la señal que estoy esperando? Bueno, me encantaría tener una fórmula mágica del éxito, ser como esos gurús que te tiran, que si haces esto, más esto, más lo otro, te va a suceder y te va a resolver todo, y vas a ganar no sé cuánto dinero, y de repente te va... Pero no la tengo, no la tengo. Lo único que aprendí en estos 10 años que llevo cumpliendo sueños, diferentes sueños, es que hay que trabajar por eso, que nadie lo va a hacer por vos, y que el trabajo es día a día. No es que un día vas a levantarte iluminado, y se te va a destrabar todo, y se va a resolver toda tu vida. Es día a día, con la constancia, como la gota de agua que cae sobre la piedra, que cae sobre la piedra, y un día la termina moldeando. Te aseguro que tu trabajo con constancia va a terminar moldeando tu sueño, y eso que parecía inabordable, un día sucede. Ahora bien, si sos de las personas que está esperando una fórmula mágica, que no entendió nada de este mensaje, bueno, ya te podés ir a ver otro video. Hay un montonazos en internet de gurús que te dan fórmulas mágicas. Y si sos del otro grupo de personas que están dispuestas a trabajar por su sueño, esta propuesta es para vos. Hace unos meses creé Otra Vida es Posible en su versión online. Ya sucedió la primera edición. Este próximo sábado, sábado 13 de julio, vamos con la segunda edición de Otra Vida es Posible. ¿Y qué es esto? Bueno, básicamente nos vamos a juntar de manera virtual unas 10 personas y nos vamos a acompañar en este proceso de transformar el sueño en un proyecto y de llevarlo adelante. ¿Qué tiene de poderoso este encuentro, estos dos encuentros? Porque son dos sábados, sábado 13 y sábado 20. Tu cabeza es un quilombo. Cuando querés ir por algo nuevo, tu cabeza es un quilombo. Aparecen los miedos, las limitaciones, la plata, lo que tenés que resolver. Entonces, como primera instancia, lo que vamos a hacer es organizar todo eso, bajarlo a lo concreto, a lo que realmente tenés ganas de hacer y empezar a escribir, empezar a anotar, empezar a ordenar. Transformar ese sueño que está acá en las ideas, en lo etéreo, en algo concreto, en el papel, en un proyecto. Vamos a armar un plan de acción para que puedas organizarte y hacer pasos claros y no ir en cualquier dirección. Y lo más importante, y lo más importante, que no es lo que pueda transmitir yo, es que te vas a encontrar con personas que están en la misma que vos. Te vas a encontrar con una red, con una tribu que te contiene. Y esto es muy importante, porque seguramente si vos querés hacer algo disruptivo con tu entorno, o sea, si querés cambiar de trabajo, si querés agrandar la casa, nadie te va a cuestionar esas cosas. Pero si querés hacer algo disruptivo, que sale de la norma, como irse de viaje, como migrar, como cambiar tu profesión, seguramente tu entorno te diga, epa, ojo, ojo, ¿qué estás haciendo? Te quieren cuidar, te quieren cuidar, y su forma de cuidarte es un poco como la mente, como tu mente que te dice, no, quédate como estás, que estás bien, ¿qué vas a andar haciendo locuras a esta altura del partido, flaco? Pero vos querés hacer otra cosa, tu alma, tu corazón, como lo quieres llamarte, viene resonando en otra cosa, y lo querés llevar adelante. Y para eso es muy importante crear un entorno saludable, para que puedas sobrevivir ese sueño, y que no lo castigue la rutina, y lo pisotee, y pisotee. Y eso es lo que te va a dar Otra Vida es Posible. Un entorno en el que puedas hablar, en el que puedas expresarte, en el que no te traten como un loco, y no saben lo poderoso que es eso. Cuando uno se siente contenido, en tribu, en red, las maravillas que puede lograr. Así que ya saben, este sábado 13 de julio, próximo sábado 20, los dos encuentros son complementarios. Si querés más información en la descripción del video, te dejo un enlace en donde está toda la propuesta. Sin mucho más, y habiendo dando la señal que estabas esperando, nos vemos en el próximo video de Sueños de Ruta.